dos un poco más un poco más profundo puedes recordar o sentir alguna situación difícil alguna tristeza profunda ve ahí y dime Mari eso que estás recordando ¿es de día o es de noche? yo creo que es de noche ¿es de noche? yo creo porque todo está oscuro bien ahora trata de percibir tus manos ahí todo es oscuro bien y dime ¿tú estás dentro de lo oscuro o estás observando? yo estoy observando bien eso oscuro ¿es oscuro tendrá temperatura? sí como que entre eso oscuro se ve como un resplandor rojo se ve un resplandor rojo bien ¿te quieres acercar un poco a ese resplandor? sí bien percibe percibe y siente todo tu entorno todas las sensaciones los detalles percátate de ellos solo es esa oscuridad y eso entre esa oscuridad es el círculo muy rojo ¿le quieres preguntar a ese círculo rojo qué es o quién es? bien pregúntale ¿quién eres? ¿qué quieres? se escabulle ¿se escabulle? y dime Mari ¿qué es esa oscuridad? pregúntale ¿qué? ¿qué quieres? la respuesta es lo primero que llega a tu mente sin analizar sin organizar ideas nada bien solo mi mente está como una pantalla cuando se va la imagen oscura bien ahora dime si esa oscuridad tiene algún olor no bien ¿y ahí en esa oscuridad está frío o caliente? frío bien se siente frío es como si yo fuera viendo esa oscuridad al mismo tiempo se va haciendo más lejos más lejos entonces síguela observando y dime si hay alguna sensación alguna emoción ahí no paz eso que sientes ahí te gusta sí excelente se empieza a abrir como luz excelente muy bien háblame un poquito más fuerte para escucharte bien se empieza a ver como como la luz se empieza a ver como la luz como que entre la oscuridad y esa luz se mezcla pero no hay imagen excelente y dime esa luz te proyecta alguna sensación paz bien muy bien lo estás haciendo muy bien y dime esa luz sigue creciendo sí es una luz gran grande como si todo todo fuera esa luz y esa oscuridad como el yin yang sí bien pero no hay imagen está bien recuerdas el ejemplo que pusimos de los hielitos hay muchas maneras de percibir infinidad de maneras quieres preguntarle a esa luz blanca ¿qué es? ¿qué eres? es una especie de de luz se forma el rostro se forma el rostro pero no lo pude ver ahora escucha con tu mente recuerda que la comunicación es telepática como tú ya sabes como tú ya sabes estaba comenzando a ver el rostro de alguien pero se esconde pero se esconde tras la oscuridad se fue como agachando entre la oscuridad ¿crees que se está escondiendo para que no lo veas? o porque tiene miedo para que no lo viera bien contacta con esa cara sé que se está escondiendo eres energía y pregúntale ¿por qué se esconde? ¿por qué te escondes? se fue ahora centra tu atención en las sensaciones y dime ¿qué sensaciones hay? busca ¿cómo se me mareara? bien ahora vamos a un momento a donde tu espíritu te lleve libremente puede ser un momento muy alegre o un momento triste ve ahí uno dos tres ya estás ahí y dime Mari ¿qué se siente ahí donde estás? solo observo solo observo solo observo ajá hay paz hay paz es como si estuviera observando un valle ajá lo alcanzo a ver como si se observa como si se observa un valle a lo lejos como si se viera luz a lo lejos como cuando está amaneciendo como cuando está amaneciendo ajá adentro adentro de algo o al aire libre al aire libre en algo alto bien ¿y te sientes bien ahí? sí excelente ahora ahora trata de escuchar y dime ¿qué percibes? un sonido hueco un sonido hueco como si hubiera montes como si hubiera montes como si hubiera montes tengo como gajos en la cabeza como de esos chinitos que están pegados a la cabeza chinitos que están pegados en la cabeza sí como como cuando se quita uno los tubos ajá te queda así el cabello bien algo en mi espalda que me cubre dorado bordado ajá no sé qué más traigo en la cabeza ajá ¿y ahí eres joven o vieja? vieja grande 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 ¿cómo cuántos años sientes que tienes ahí? unos 50 bien ¿y tu calzado cómo es? son como unas medias ¿como unas medias? un pantalón corto pantalón abombachado ajá a la rodilla es rojo de los lados tiene cosas doradas como bordadas ajá traigo una especie de medias blancas ajá que esos zapatos son como las zapatillas que usaban así me siento traigo algo en la mano traigo algo en la mano en la mano izquierda o en la mano derecha ajá traigo cosas ¿y qué traes cargando ahí? ese es un como bastón un bastón un bastón un bastón grande como una como un báculo como un báculo ajá y dime tu salud ahí es buena sí sí pero miro ese valle como con tristeza como con como con como con energía como si estuviera ordenando pidiendo algo bien y dime ¿de qué nacionalidad sientes que eres ahí? india 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 ¿y cuál es tu nombre? no sé ahí eres hombre o mujer hombre bien ¿y qué estás pidiendo ahí? estoy como ordenando algo a ese pueblo a esa gente estoy como ordenando algo como ordenándoles con coraje o con energía ¿con mucha autoridad? con mucha autoridad ajá ¿y la gente cómo te ve? solo observa observa hacia arriba ¿te tienen respeto? sí miran hacia arriba porque yo estoy arriba ajá ¿tú tienes algún rango ahí? ¿eres su líder? yo creo ajá y dime ¿qué les dices ahí a esa gente con esa autoridad y con energía hacia arriba es como si el aire empezara a volar todo eso ajá los cabellos de la gente grande vuela la mueve la mueve el viento ajá pero no sé pero no sé pero no sé qué les digo está bien es como si se prepararan o les estuviera ordenando prepararse les ordeno que se preparen ¿qué se avecina? ¿qué se avecina? algo no lo sé ajá como que los estoy preparando para que estén alerta para que luchen para que estén alerta y luchen y dime ¿cómo es la vestimenta de esa gente? son gente grande hombres con cabello grande barba pobres son pobres gente que llora gente que llora dime ¿qué años sientes que es ahí? no sé siento el dolor de esa gente ajá que están espantados y como que solo confían en mí están espantados y solo confían en mí y yo tengo miedo pero me hago fuerte siento que me duele el pecho ajá pero no les digo pero no les digo bien ¿a qué le temen? ¿qué está por venir? es como algo de la naturaleza porque hace mucho aire es como si fuera una tormenta como si fuera llegar una tormenta sí una catástrofe natural sí es como una tormenta muy fuerte como una tormenta muy fuerte y la gente y la gente te dice algo o solo escucha 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 algunos grandes lloran lloran otro se agacha como si le pidiera como si le pidiera hincados como si pidieran algo como si pidieran algo hincados y el viento sigue soplando ha sido fuerte lleno bien bien es como agua como cuando hay un mario moto hay mucha agua y sube y hace mucha no sé no hace olas pero está así como cuando hierve el agua toda el agua está así como burbujeando como burbujeando como el agua saliendo fuerte ¿se está inundando el pueblo? sí ¿y tú qué haces? yo miro ¿sigues allá arriba? sí y yo miro y yo miro la gente ¿la gente qué hace? corre corre y otros se quedan entre el agua y se inundó con esa agua ¿se inundó? todo todo ¿el agua no llega hasta donde estás tú? no no pero siento miedo siento miedo siento tristeza porque acabo con todo ¿acabo con todo? sí solo quedaron los valles lloro derrotado lloro derrotado ajá siento mucha tristeza siento mucha tristeza porque no les pude ayudar ajá ahora Mari congélese imagen ahí justo con esas emociones congélala haz un puente a la vida actual y dime ¿qué te recuerda a eso? ¿qué te recuerda? que me da miedo que me da miedo el mar que me da miedo el mar y dime si eso tiene que ver con que Mari no quiera ver no quiera aprender ni explotar sus dones no bien ahora ve ese momento y descongela la imagen y dime ¿qué está pasando ahí? lloro 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 me dejó caer me dejó caer me dejó caer sosteniéndome de ese báculo pero lloro con desesperación con impotencia y solo me sostengo de ese báculo del pie del báculo ¿te sientes derrotado? sí sí ahora adelántate un poco en esa vida solo un poquito y dime ¿qué está pasando ahí? no ve no escucho ¿moriste ahí? sí ¿ves tu cuerpo? sí y dime ¿cómo está? en ese monte en ese monte ahí quedó ahí quedó con esa vestidura y agarrando el báculo ¿ese báculo representa algo? ¿o lo utilizaste para algo? era el de poder ¿representaba el poder? sí bien y dime ¿vas a la luz? sí bien ahora que estás ahí en la luz ¿me quieres describir cómo es? ¿cómo se siente? paz y mira la cara se siente paz si el universo lo permite quieres revisar esa vida y decirme ¿qué fuiste a aprender ahí? ahí nací ahí nací ahí estuve siempre ahí estuve siempre ahora hay mucha luz ahora hay mucha luz sí ¿y qué me quieres contar de esa luz? ¿qué me quieres contar de esa luz? que llenó todo ese valle ¿qué me dio tranquilidad? pregúntale esa luz ¿qué es o quién es? ¿quién eres? ¿qué eres? ¿es la tranquilidad? ¿es la tranquilidad? esa guía me hace feliz me hace feliz llénate de esa alegría y ahora que te hace feliz esa luz que te da paz revisa nuevamente y observa bien dime ¿qué fuiste a aprender a esa vida? ¿qué tenía que ayudarles? ¿qué tenía que ayudarles? que ellos confiaban en mí ellos confiaban en mí ajá y no pude hacerlo y no pude hacerlo no estaba en mis manos no estaba en mis manos no estaba en mis manos no así es tienes toda la razón no estaba en tus manos en esa dimensión de luz donde te encuentras quisieras darle un mensaje a Mari en esta vida actual no fue su culpa no es su culpa no fue su culpa y no es su culpa no pasa nada no pasa nada las cosas tienen que ser así cuando no están en tus manos y solo tienes que aceptar después todo es paz todo está bien no es su culpa no es su culpa no es su culpa ahora Mari despídete de esa persona que no nos dijo su nombre que es tu misma esencia y dale las gracias sí pero antes de despedirte pídele que pida autorización de retirar de ti eso que sientes que te ahogas esa sensación de asfixia porque eso no es tuyo eso no se adapta a la realidad actual eso es de él sí sí ya excelente muy bien ¿se autorizaron? sí bien entonces pon tu mejor disposición para que se lleven esas sensaciones de ahora mismo sí que se las lleven se las entrego ahora recuerdas cómo se llama? Carlos mía dile a Carlos que se lleve todo eso ese miedo a la asfixia sí entre sí ya está excelente maravilloso ahora agradece a Carlos que se llevó eso que no te correspondía que no era tuyo gracias gracias por llevarte lo que no es mío gracias por quitarlo de mi vida actual gracias gracias Carlos que la paz del universo te acompañe siempre sigue en tu proceso sigue en tu proceso Carlos ahí en la luz y ahora Mari vámonos a otro momento verifica en dónde se origina la tristeza si es en esa vida o es en otra revisa ahí vea ese momento ve muy profundo muy profundo siente percibe observa llega ahí uno dos tres y dime Mari ¿qué estás recordando? es un lugar yo creo que es Jerusalén ¿Jerusalén? yo creo que sí que las mujeres visten con vestidos largos ¿las mujeres visten vestidos largos? su cabeza es tapada con algo blanco todos visten como con túnica todos visten como con túnica pero sus casas sus calles son estrechas sus paredes altas de adobe su tierra roja y dime tú ¿dónde estás ahí? yo estoy con un grupo de mujeres ¿ahí eres hombre o mujer? mujer soy mujer pero como que están arrodillados llorando todas esas mujeres están llorando ¿están llorando? ¿y qué les preocupa? ¿por qué lloran? no sé ¿y tú dónde estás ahí? junto a ellas entre ellas entre ellas pero ellas lloran mucho yo no yo observo yo estoy muy chica ¿eres una niña? sí ¿cuántos años sientes que tienes? como ocho tengo ocho años yo me veo con una bata con una batita me veo con una batita ajá ¿y tu madre está ahí contigo? no alguien se va alguien se va como un mar estrecho alguien se va por eso llora ¿por eso lloran? ¿porque alguien se va en un mar estrecho? sí es como una balsa ajá como un barco pequeño se fue ¿es una sola persona? sí ¿hombre o mujer? hombre hombre ¿y cómo sientes que te llamas ahí? no sé yo solo veo yo solo veo el que se va yo veo a todas ellas que lloran ¿y todas ellas lloran? sí yo solo las observo yo solo las observo se fue ¿y tú cómo te sientes ahí? desconcertado desconcertado ¿no sientes tristeza como las mujeres? no ¿será porque eres chica? sí bien ¿y qué dicen las mujeres? como que no lo pudieron detener ¿no lo pudieron detener? aunque lloraron no lo detuvieron escucha a esa mujer que está cerca de ti de ti la que habla fuerte escucha que dice y repite en voz alta lo que está diciendo ¿qué se fue? ¿qué van a hacer? y se tapa su cara con una cosa de su túnica con sus mangas no puede creer que se fue y dime ¿quién fue ese hombre que se fue? yo creo que era su papá ¿y por qué tanta mujer llora si solamente es el papá de ella? porque están con ella son sus hermanas bien y se fue no da crédito que se haya ido no dan crédito que se haya ido ¿y esa mujer que llora porque su papá se fue ¿qué es de ti? mi mamá solo llora solo llora solo llora solo llora solamente un poco uno dos tres ya estás ahí y dime que está sucediendo creo que estoy en el vientre de mi mamá me miro en el vientre ajá sí creo que estoy en su vientre ¿estoy en su vientre? ¿es la misma mujer que estaba llorando porque se iba su papá? sí observa por qué fuiste al vientre por qué en vez de adelantarte regresaste en el tiempo revisa por qué debe de ser un dato importante observa porque ella es mi mamá de ahora la misma mujer que lloraba pero ella es mala ahora es mala ahora en esta vida es mala sí yo oigo que llora ¿tú estás en el vientre y escuchas que ella llora? sí ¿eres una niña deseada? pero me pega no ¿no te desea? no se pega ¿se pega en el vientre? se pega sí se enoja se enoja siempre está enojada siempre está enojada y dime por qué está enojada es altiva es altiva se enoja porque está embarazada ajá dice de groserías discute con alguien parece ser su mamá discute con su mamá sí ajá ¿y qué escuchas que dicen? ella groserías y su mamá la calma dice que ella tuvo la culpa y ella le dice groserías y yo me espanto y yo me espanto yo tengo miedo ajá por supuesto que tienes miedo si eres apenas un bebé no tuve la culpa ¿por qué dices eso? porque dice que porque se embarazó pero la culpa es tuya como bebé o de ella por embarazarse de ella ¿pero te culpa a ti? porque está embarazada ajá ¿por qué no quiere eso? sabe que si soy niña la van a dejar así son las costumbres ahí ni ella le dice si soy niña la van a dejar sí y ella no me quiere ajá ella no quiere estar embarazada ajá que tiene su hijo ¿tu hermanito? sí ya no quiere estar embarazada se pega se pega se pega se pega yo siento que me quiero morir siento que puedo morir no hay paz no hay paz no vive pobre vive pobre sí pero es muy grosera bien bien y era sí ahora que ya has visto ¿qué pasó desde el vientre materno? ahora adelantate un poco en esa vida y revisa qué sucede no me quiere no me quiere ¿y cuántos años sientes que tienes ahí? dos dos años me pega en la cabeza me corre de su lado ¿y tu papá? se fue porque nací yo porque no lo aguantaba ella ¿también era grosera con él? sí es grosera lo trata más ¿la abuela te quiere? sí ella llora ella nos quiere defender pero mi mamá le dice de cosas ¿también la trata feo? sí observa los ojos de la abuela llora y dime si está presente en la vida de Mari sí porque ella llora ¿y quién es? se seca sus ojos no puede creer lo que dice mi mamá ajá pero no se acerca porque mi mamá la regaña ajá y mi abuela y sufre mucho sufre mucho con mi mamá sí ¿esa abuela está presente en la vida actual de Mari? no se murió ajá pero estuvo presente sí y yo me cuido ajá le quieres agradecer a la abuelita de allá también que te haya querido sí agradecele entonces porque no le pude decir que yo la quiero mucho ahora tienes la oportunidad aunque seguro que ella ya lo sabe ella no sabe que me dolió mucho que se muriera pero nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta nadie supo que me dolió mucho ajá era quien me cuidaba era mi abuelita y no supo y yo no le pude decir pero ahora tienes la oportunidad de hacer sí la quieres abrazar te ayudo sí bien entonces abraza la abuelita sí abraza la abuelita sí dile todo lo que la amas mucho desde aquí él entonces te ama ¿te das cuenta? sí escucha que te dice escucha que te dice el abuelita solo llora y me ve solo me ve con tristeza pero está bien está bien sí está bien pregúntale a la abuela de esta vida si está bien en donde está sí excelente está bien pregunta si tiene algún mensaje para ti el mensaje no sufra no sufra no sufra qué más te dice me recuesta en su me recuesta en su me abraza me abraza se mira bien claro que se mira bien ahora pregúntale a la abuelita si existe la muerte no no solo es paz ¿significa entonces que la abuela siempre está? siempre está sí te me adelantaste ¿cierto? claro que siempre está siempre está sí ya se va no se va bien se va bien ahora regresa con esa mamá ahí en Jerusalén sí regresa ahí ahí está y dime qué está sucediendo llora 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 y no me toma en cuenta ella no se fija que yo estoy viéndola ¿por qué llora? no sé creo que alguien se murió ¿alguien murió? ¿y tú estás ahí chiquita? sí bien si alguien murió tiene la cabeza tapada con un velo en algo que le cubra como los que usan las monjas como los que usan las monjas ajá ¿por qué esa mamá es tan infeliz? ¿qué le causa tristeza y enojo? solo llora solo llora que lo entiendo ahora adelante tenés en esa vida un poco mire ¿qué sucede? lo veo veo oscuro es el lugar es árido ¿ese lugar es árido? sí ajá ¿hay mucho sol? sí ajá hay ruinas hay ruinas caminamos 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 ya estoy más grande ¿cuántos años sientes que tienes ahí? como diecisiete muy bien ¿y con quién vas caminando? yo voy como en un animal ¿en un animal? y yo voy como guacana ¿con quién vas? yo voy sola ajá llevo cosas no sé si me muevo o vendo algo ¿ahí? pero voy no sé si me muevo acessor acessor sí lo que cubría mi cabeza se me cayó ajá ¿vas por el desierto? sí bien hay unas montañas hay unas montañas hay unas montañas hay gente hay gente hay niños hay gente hay niños y niña ¿te mudaste o vendes cosas? me mudé ajá ¿por eso estás feliz? sí ¿y tu mamá? no sé yo solo voy yo voy a hacer lugar pero parece que me conocen parece que me conocen parece que me conocen sí ajá hay muchos niños ¿te gusta su algarabía? sí ajá te reciben con cariño sí maravilloso sí y esas mujeres también ¿dónde están? ¿dónde están? ajá pregúntale a esas mujeres ¿dónde están ahí? sí Israel Israel ajá todas son felices todas son felices sí todas son felices pero hace frío hoy porque esas casas están muy altas y hace frío ¿hace frío? ajá aunque hay sol se siente ello frío ¿tú no has tenido hijos aún? no pero voy feliz ajá ¿por fin eres feliz? sí me siento bien excelente llénate de ese amor de esa felicidad ay hace mucho frío ajá 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 grande ajá llenar en la tuve hijos ¿y de qué mueres ahí? grande ¿por viejita? sí ajá ajá en una camita con mucha gente alrededor todos ellos te aman ajá 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 mira qué afortunada Me dio mucho frío. En ese momento hacía mucho frío. Pero aún y con tanto frío viviste muchos años, ¿cierto? Sí. Ahí. Yo los veía. Yo los curaba. Ellos estaban conmigo. ¿Y cómo los curabas? Con mis manos. Con mis manos. ¿Y cómo era eso? Los tomaba con mis manos. ¿Dónde dolía? ¿Dónde dolía? Yo veía hacia el cielo. Él les daba de mi luz. De mi energía. Maravilloso. Por eso me querían. ¿Por eso te querían? Sí. ¿Porque sanabas a la gente? Que sanaba a la gente. Ajá. La gente buena. Ajá. Y dime, ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿a dónde vas? No sé, pero tengo frío. Tengo mucho frío. Dime si vas a la luz o te quedas en la oscuridad. Ahí en la oscuridad. Ajá. Ahí en la oscuridad. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? María. Bien. Soy María. María, ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué pasó? Que no perdoné. No perdoné a mi mamá. Ahora que te das cuenta que gran parte de tu vida maravillosa viviste amada por toda esa gente buena. Sí. ¿Quisieras perdonarla? Sí. ¿Por no haberte deseado desde el vientre? Sí. Bien. Perdónala entonces. Sí. Desde lo más profundo de tu corazón, para que ese frío se vaya. Sí. Perdónala. Sí. Perdónala. Sí. Bien. Y ahora si el universo lo permite, ve a la luz. Sí. Se abre como un camino de luz. Se abre como un camino de luz. Sí. Sí. Si es otra época. Si es otra época. ¿Es otra época? Sí. Estoy feliz corriendo por unos campos con flores. Ajá. Tengo un sombrero con una pañoleta. ¿Con una pañoleta? Yo soy feliz. ¿Soy feliz? Ajá. Creo que estoy casada. No sé. Pero convivo con alguien. Ajá. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? No sé. Bien. ¿Y cuántos años tienes? Veintidós. Ajá. Estoy feliz. Estoy feliz. Sí. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Y vivimos juntos. ¿Vivimos juntos? Y hacemos vueltas con las manos. Ajá. Hay manzanas. Hay manzanas. ¿Tienen hijitos? Sí. Ajá. Observa a todos ellos y dime si alguien está presente en la vida de Mari. Sus ojos, obsérvalos. Sí. ¿Quién es? Él que es mi esposo. Está ahora. Ajá. Fui más feliz. ¿Es Antonio? No. 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 Viste con tirantes. Con una camisa blanca. Y un chaleco. negro con sus zapatos. ¿Se ve guapo? Sí. ¿Y de qué nacionalidad eres ahí? Como de Holanda. ¿Holandesa? Italia. Sí. ¿Y qué año es ahí? 1914. Sí. Bien. Vivimos en una casita. Felices. Son dos niños. ¿Dos niñas? Sí. De ellos, ¿quién está presente en la vida de Mari? Mi hijo. No más. Y ahí en esa vida, ¿quién es? ¿También tu hijo? Sí. Bien. Eres mi hijo. Sí. Hay cabra. ¿Es rica? Sí. Uh-huh. Sí. Bien. Estamos muy bien. Uh-huh. Pero mi esposo se muere Mi esposo se muere Se que tiene fiebre Se muere ¿Y tú cuántos años sientes que tienes ahí? 45 45 años Sí Mis hijos están jovencitos Y yo me envejecí ¿Yo me envejecí? Tengo mi cabeza blanca ¿Y dime, ya eres feliz? Ya no Porque después de que se muere, me muero Ya no quise vivir ¿Ya no quisiste vivir? No Ya no quise vivir Fue de tristeza De tristeza Y dime, ¿cómo muere tu cuerpo? ¿Lo ves? Sí ¿Cómo está? Delgado Mi cabello Es blanco Se me hizo Me dejé morir Me dejé morir Sí Y dime, ¿dime a dónde vas? ¿Vas a la luz? Con él Bien Con él ¿Y él está? No ¿En dónde está él? No lo veo Porque esa mancha negra no me deja verlo Pregúntale a esa mancha quién es Es él que está de espaldas Pero solo veo su cabeza Pero es su cabeza Con su sombrero Es de él Solo se ríe y se va Pero solo veo su cabeza Bien Ahora dime ¿Vas a la luz o ya estás ahí? Yo estoy en la luz Él Él dice como Como si lo siguiera Como si quisiera que lo siguiera Se fue en una luz Se fue en una luz Bien Ahora dime María No, ella no eres María ¿Cómo te llamabas ahí en esa vida de Holanda o de Italia? Carla 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 En esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Quieres revisar esa vida? Y decirme qué fuiste a aprender ahí Fui feliz ¿La felicidad? Sí La conocí El universo te compensó, ¿cierto? Vivíamos solos Ajá No había muchas casas Fui muy feliz Ajá Muy felices Bien ¿Qué mensaje le quisieras dar A María en la vida actual? Que sea feliz Que sea feliz Que se vista con la felicidad Qué bonitas palabras ¿Las quieres repetir? Que sea feliz Que se vista con la felicidad Ajá Si cierras los ojos Ya no miras tu felicidad La sientes La sientes Ajá Yo le quiero preguntar a María Que ahí está también ¿Qué mensaje quiere darte? ¿Qué mensaje quiere darte? A mí Ajá Perdonar 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 Hay que perdonarle Perdonar en su vida Para que encuentre esa paz Esa felicidad No ha tenido la culpa No es culpable No es culpable ¿Se refiere a mamá? No ¿De quién habla? De María De mí Ajá Marisela ¿Quieres perdonar a mamá? Sí Bien Desde lo más profundo De tu corazón Con esa luz que te acompaña Con ese amor Con esa vida Donde fuiste tan feliz Con esos manzanos Con esa familia bonita Toma todo ese amor Y desde lo más profundo De tu corazón Perdona mamá Sí Libérala Y libérate Sí Me siento desesperada Ajá Me veo desesperada Como si no quisiera escucharme Ajá Es aprendizaje Tú haz lo que debes hacer Y lo que quieres hacer Sí Bien Con todo el amor Sí Bien Sin la perdón Bien hecho Sin rencor Sin rencor Bien hecho Ahora libera mamá Sí Delibera Y libérate también Sí Y si hay algo dentro de tu corazón Y de tu honestidad Que quisieras pedirle perdón Por alguna ofensa Por alguna cosa Hasta sin querer Sí Ahora es momento de hacerlo Sí Bien Porque no la entiendo Porque no me gusta platicar con ella Porque me molesta platicar con ella Ya escuchaste a María de Jerusalén Sí Desde el fondo de tu corazón Sí Con todo mi corazón Con todo mi amor La perdón Bien La perdón Y le pido perdón También Porque no me gusta estar con ella Bien Pero ahí voy a estar Porque sé que me necesita Solo hasta donde tus maestros Te aconsejen estar Sí Porque recuerda que el crecimiento Y el aprendizaje Siempre será individual Y yo me obstruye Que tiene rencor Porque tiene coraje Porque es soberbia Por eso no me gusta estar con ella Bien Desde este momento Decides mirarla con compasión Sí Sí Bien Pon toda esa compasión Ese amor en tu corazón Sí Y siempre que la veas Sentirás Esa emoción En tu corazón Sí Maravilloso Maravilloso ¿Consideras Que estás lista para regresar O se nos olvida algo? Solo ese ser El que yo tenía Pendiente Y no me recordaba De él Hasta este momento Ve a él Pregúntale Él es el guerrero El que ha tomado Mi cuerpo Él es el guerrero Que me ha dado Ese don Para curar Desde hoy ¿Crees Que puedes hacerlo? ¿Desde hoy Tienes fe? Sí ¿Aceptas tu don De curación De sanación? Sí Bien Siempre en equilibrio Armonía Y perfecto amor Sí Sí Y ahora dime Mari De ese momento Donde sientes Que te observan Mucha luz Y dime ¿Quién te observa Desde niña? Esa luz Pregúntale Esos niños Con mucha luz Ajá Es una luz amarilla Muy grande Todo lleno De luz amarilla Y azul Pero son esos niños Muchos niños Ajá Que están como si estuvieran arriba Viendo todo hacia abajo Pero no observan ¿Y esos niños quiénes son? Son bebés Ajá Bebés Jueven Jueven Ajá Pero no traen ropita ¿No traen ropita? Se ven sus piecitos Sus manitas Es como si jugaran arriba En algo ¿Y qué simboliza el marido? No sé Ellos observan Son unos niños Muchos niños Muchos niños Su presencia ¿Qué te hace sentir? Tranquilidad Ajá Cuando me observaban Me daba miedo Porque no sabía Quién era Ajá Hoy ya sé Que son ellos Esos niños Con mucha luz ¿Te dan tranquilidad? Sí Tranquilidad Bien Ahora que te das cuenta Que no es nada negativo ¿Me entregas esa sensación de antes? Ese miedo Sí Bien Reposítalo en mi mano Yo me lo llevo Ya no hace falta Sí Vámonos Ese miedo Lo estamos sacando Lo estamos sacando Vámonos miedo Vámonos Vámonos Fuera Y ahora ¿Qué quieres poner ahí De bonito? No sé ¿Quisieras poner Una puesta de sol? Una flor Ajá ¿Y de qué color? Morado Eso es maravilloso Casualmente Escoges el morado Que significa Transmutación ¿Cierto? Morado Ajá Bien Llénate de todo ese amor De toda esa tranquilidad Y ahora prepárate Porque vamos a balancear Tus chakras Sí Justo como lo sabes hacer Balanceamos Llenamos de luz Balanceamos Llenamos de luz Balanceamos Llenamos de luz Balanceamos Y llenamos de luz Balanceamos Llenamos de luz Llenamos de luz Balanceamos Y llenamos de luz A la altura de los genitales Mari Sí Balancea Y llena de luz Sí Ahora llénate de toda esa alegría De ese amor De esa liberación Todas esas cosas lindas Y vamos a sacar toda esa pesadez Ya no la necesitamos Toda la pesadez se va Las piernas ligeritas Ligeritas Muy ligeritas Los brazos Ligeritos Ligeritos Como que flotaras Ligerita Feliz Renovada Sabiendo que el miedo se fue Que los temores ya no están Ahora iré contando del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Aquí A la hora Al lugar en donde estamos Y cuando llegues a casa dormirás profundo, profundo Integrando toda la información que recibiste hoy Haciendo tus cambios Desde lo más profundo de tu ser Solo confirmando lo que ya se hizo hoy Muy ligera, tranquila Pero sobre todo feliz Muy feliz Dos Seguimos regresando Muy contenta Renovada Como esa mujer de los manzanos Muy feliz Seguimos regresando Tres Cuatro Seguimos regresando Muy ligerita Ligerita Sonriente Haz varias respiraciones profundas Cinco Despierta Hola ¿Cómo está la princesa? Ay, bien, gracias ¿Está ahí? Sí, aquí está ¿Cómo te sientes, María? Bien Ligerita Ligerita Sentía un ligero dolor Así como No, no era dolor Como pesadez Pesadez de cabeza a cabeza Pero de la mitad De aquí hacia atrás Todo el tiempo La parte de atrás Me dolía Muy pesada ¿Y ahorita ya te sientes? Ya, ya Bien Bien Sí ¿Y qué es lo que recuerdas? Pues casi todo Recuerdo Tengo muy presente Eso de la montaña No tengo muy presente Pero la imagen se me va Tengo muy presente a mi abuelita Vino a saludar Sí Sí Y luego me acuerdo que tuve mucho frío Mucho, mucho frío Después ya se me quitó Este Muchas sensaciones bonitas Y tristes también Ahora sabes de dónde venía esa tristeza Ajá Que me dejó morir de tristeza Ajá ¿Recuerdas qué pasó con María de Jerusalén? No No sé quién era ¿La que sanaba con las manos? Ah, sí Pero creo que ella estaba grande Y estaba rodeada de mucha gente ¿Y cuando ella muere ¿A dónde va? ¿Recuerdas? A la luz No ¿A dónde fue? ¿Recuerdas que no había perdonado? Ah, sí Que no había perdonado Y por eso tenía mucho frío Ah Fue cuando sentí mucho frío Mucho frío Sí Aparte de que en ese lugar hacía frío Sí Pero cuando yo le pregunto Que a dónde se va Y dice que donde está hace frío Y en la luz no hace frío Entonces Cuando dice que no perdonó a la mamá Es porque se quedó ahí Ajá Sí, es cierto Fue cuando sentí demasiado frío Y curaba Curaba a la gente Curaba a los niños Ajá Ajá Entonces ahí está Una lección de lo que De la magia del perdón Sí ¿Verdad que sí? Sí Entonces estás lista, renovada Sí Para la siguiente etapa en tu vida Sí, claro Maravillosa, llena de amor Sí, definitivamente De liberación De liberación De liberación Sí, sí, sí El trabajo es de cada quien Sí Mamá tiene un trabajo, un aprendizaje Sí Y tú también tienes el propio Sí Siempre con compasión Bonita Sí, fue increíble que Después de estar entre esa gente Y sanando Curando a esos niños Esa gente Y que todos Todos me querían mucho Este Yo no fui a la luz Ajá No fui a la luz Pero fue efectivamente Por no haber perdonado Porque yo me vengo de un lugar Hacia otro Donde soy feliz Pero traía Traía aquello Que no había perdonado Y casualmente El universo te manda La misma mamá Con la misma situación ¿Por qué? Porque no la perdoné ¿Te das cuenta? Sí, claro Siempre tendremos entonces La oportunidad de recursar Una vez la materia Sí No, por favor No necesitamos recursar La materia a tantas No, ya no Espero que sí Sí Mari, quisieras compartir Tu experiencia Pues fue muy bonito Muy bonito realmente Yo al principio Tenía miedo Al principio No sabía Qué iba a pasar Tenía mucho temor Con Con esa sensación Al agua Con esa sensación De De asfixiarme Pero cuando fui Fui profundizando Profundizando En la relajación En la hipnosis Empiezas a manejar La sesión Tan guiada Tan bonito Que pasé Prácticamente De ese De ese temor A ya no sentirlo A desecharlo Sin darme cuenta Yo pensé que iba A ponerme en pánico Así como Que me ahogo Pero no Gracias a Dios No Me dio este Muy bien Muy bonito Y me despejé De ese miedo ¿Verdad que sí? Que me fue ese miedo Porque ya una vez Sabiendo de dónde viene Sí Ya no necesitamos Tenerlo ahí Y Y ahora entiendo Por qué Muchas veces O por qué siempre Yo era así como que La fortaleza O como que yo era Fuerte O siempre Siempre tratando De dar esa imagen ¿No? De que yo soy fuerte Y siempre conmoviéndome Por los demás Y siempre todo Pero yo decía Y hasta conmigo misma Me molestaba Porque decía Bueno, pero yo ¿Por qué me voy a conmover Por los demás? Y ahora entiendo Por qué me quedé con eso De que no pude rescatar De que no los pude ayudar Y de que era yo el fuerte Y por eso también Te evadías De esas capacidades Sanadoras que tienes ¿No? Sí Porque podrías volver a fallar Porque podrías Porque con ese sentimiento Te quedas a la hora En que muere en tu cuerpo Y con ese temor ¿No? Con ese temor Sí De que fallé Te das cuenta Sí Y entonces ¿Cuál fue el mensaje Que te dan? Ay, pues de perdonar De comenzar Y de tener la seguridad Específicamente allí Sí, claro Claro, la seguridad Específicamente en esa vida Donde estás con el báculo Cuando te vas a la luz ¿Qué mensaje te dan ahí? De que hay cosas Que no están en nuestras manos ¿Te das cuenta? Sí Entonces hacer con mucho amor Lo que nos corresponde Y permitir que el aprendizaje De los otros también se dé Sí Sí, claro Cuánta información Es de aquí estoy Sí Cuánta información hay Y muy precioso Qué bonito ¿Verdad? Sí Muy bien Fue una sesión muy bonita Sí De mucho aprendizaje Y cosas que de Bueno, yo no pensé Que lo de mi abuelita Me lastimara tanto ¿No? Porque al final de cuentas Yo sí como que ya la había soltado Y eso Y todavía es algo Que ahorita sentí Me dolió ¿Te das cuenta? Sí Entonces a lo mejor Lo soltó tu mente racional Sí Sí, sí Pero mi subconsciente No lo había soltado Todavía había por ahí Que despedirse ¿Verdad? Sí, claro Entonces ya estamos listos Para la segunda Ya estamos listos Para la siguiente ¿Autorizas entonces Que se publique? Sí, claro Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? 14 ya debe de ser ¡Qué bonita fecha escogiste! Sí, claro Ya es 14 Ya es 14 ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé Ahí se me hizo así como que Y era de madrugada ¿Ah, sí? Sí Bueno, apenas son las 12 de la noche Ah, muy bien Está bien, perfecto Las 12.20 Sí Bueno Espérate ahí un momentito Ok Voy a Apararla acá Mmm ¡Mmm Gracias por ver el video